Fuerza, fuerza, Cholitas No me niegues, no rechaces mi amor No me niegues, no rechaces mi amor El cariño que ayer te ofrecí es tan sincero No me niegues, no rechaces mi amor No me niegues, no rechaces mi amor El cariño que ayer te ofrecí es tan sincero Baila, pita ¡Fuerza, Cholitas! De cerquita siempre te miraba Frente a frente, ojitos a ojos Solo no podía decírtelo lo que sentía De cerquita siempre te miraba Frente a frente, ojitos a ojos Solo no podía decírtelo lo que sentía ¡Otra vueltita! ¡Fuerza, Cholitas! ¡Fuerza, Cholitas! ¡Fuerza, Cholitas! ¡Fuerza, Cholitas! Gracias.